Un conflicto interno en una secundaria de Oaxaca dejó sin clases a 650 alumnos que fueron retirados este lunes ante la falta de condiciones. Un grupo de padres de la secundaria técnica 186, ubicada en Santa María Tzompa, bloqueó el acceso al plantel educativo colocando candados en el portón principal. El grupo de personas que bloquearon la entrada, perteneciente al Comité de Padres de Familia, argumentó que hay irregularidades en la administración de la escuela, donde elaboran profesores pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esther Ramírez Pérez, presidente del Comité de Padres de Familia, pidió una plantilla nueva de maestros para la escuela con el fin de evitar más corrupción en el plantel. Al mismo tiempo, estudiantes y otro grupo de padres de familia pidieron que se retiraran los candados del portón y se permitieran las clases, ya que aseguraron el Comité bloqueó el acceso sin consultarlos. El director de la Escuela Secundaria Técnica 186, José Luis Herrera Peralta, pidió a los alumnos retirarse ante la falta de condiciones para tomar clases. No hay condiciones para clases, no podemos trabajar. El personal vamos a permanecer aquí porque es nuestra obligación. Si alguno de ustedes está con su papá, se puede retirar. Yo espero que de hoy a mañana esto se resuelva. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.